Sí, te escucho. Jansung, ¿acaso te hice algo? Ahora estoy muy molesto. Pero ¿y ahora qué sucede? ¿Por qué llamas tan temprano? ¿Acaso no lo sabes? ¿No? Aguarda. ¿Puedes, por favor, ya dejar el misterio? ¿Qué sucede? Estos documentos falsos están hechos con muchos detalles. Eres capaz de engañar a otras personas, pero conmigo te equivocaste. Ya tengo experiencia en todo esto. Escucha. ¿En serio los documentos son falsos? Ya tú lo sabías. Debe ser un malentendido. Escucha, ahora mismo yo voy a tu casa. Déjame ver qué ocurrió, ¿de acuerdo? Señor, hay un problema. ¿Cuál? Que Fu Daion ya sabe que son falsos y me acaba de gritar por teléfono. Yo le dije antes que este Fu Daion no sería fácil de engañar. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué podía decir? Yo solo fingí que no sabía y dije que lo vería. Ahora debo ver qué sucede. Dígame, ¿y qué tiene pensado hacer? No tienes que ir. Solo espera que Fu Daion te diga qué hacer luego. ¿Qué quiere decir? Él no es ningún tonto. ¿Ahora cómo seguirá en esto? No hagas nada. Haz lo que digo. No hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. No hagas nada.